¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Se le agarra y no un maricón pirulo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Se le agarra y no un maricón pirulo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Se le agarra y no un maricón pirulo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Se le agarra y no un maricón pirulo! ¡Qué orgullo! Buena boleta que orgullo se regala y los maricos y lulo Ah, locura me hagan para la hora ¡Vale Martín! ¡Vale! ¡Arriba un pollo! ¡Vale Martín! 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 Olé, 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 el que no salta, el de Noche, olé, 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 el que no salta, el de Noche. ¡Oye, no sé, no voy a saltar! Yo lo he usado, Rocky, lo cogoteamos, dale algo, 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 dale algo. de noche y de día, ya los cruzados aquí, los cogoteamos, la de amor, 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 la de amor. Arbolocura, juega en mi vida, la libertad ove, en mi alegría, un llamo a la madre de noche y de día, ya los cruzados aquí, los cogoteamos, dale al bó, 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 Arbolocura.